y los peces estoy sacando de una de calos cada año estoy comprando un perecito se quita capa de marcar, bien cuesta vamos a ver como se les fue se quita bien frio agárrate, agárrate una más, una más accidente que cambió a mi niño mi amiga, aquel pinche niño aprendí a superarme de ese niño caminando hacia adelante con la frente en el tobillo sabían que ya son todos, pero es madre por mi lado siempre cargo a mi voz y el hermano, pa' que sea tan antrosa me protejo porque si no yo las cuento no ocupo rezarle a nadie ando al tiro, si no hay el relojón, mi gente ya lo sabe un saludo al señor Ramón es mi padre, lo estimo los negocios familiares me los dejó no me alcancé por la azul primera me abebé fumándola a beber un plantel ya de danche galletas montado en mi camioneta eso, así y lo que pasó me tengo ganas a ¡Vamos! ¡Vamos!